Las canciones de la vieja guardia, las palabras al alma y al corazón, pildoritas médicas, psicología del hogar, y muchas cosas bonitas y positivas, en el descanso del fin de semana. Es la peste, dominante y deficiente, incoherente, democracia delincuente, putrefacto, es lo que lleva en su mente, por ustedes, es que se muere mi gente, es la peste, dominante y deficiente, incoherente, democracia delincuente, putrefacto, es lo que lleva en su mente, por ustedes, es que se muere mi gente, y se mueren los enfermos por esperar en urgencias, sistema de salud, que sigue en decadencia, las iglesias se sigue robando sin vergüenza, en nuestras cantas se marca la diferencia, de los raperos se dice, es delincuencia, y la madre soltera, es penipotencia, y los desemplegados, se desesperan, este puto sistema, solo condena, este puto sistema, solo condena. Ya queda muy poco tiempo para volver a empezar de nuevo, el cronómetro de la vida, mucho en frente cara a cero, las iglesias, las religiones, son puras contradicciones, y no te insta la mente de gente, que se mueren en las naciones, por culpa de los gobernantes que nos ofrecen falsas pensiones, Esa es mi situación, en el barrio y en el callejón, enfrentamos a los corruptos que dominan a mi nación. Esa es mi situación, en el barrio y en el callejón, enfrentamos a los corruptos que dominan a mi nación.